El almaná que nos canta que es lunes, que se ha acabado la vida galana, que se nos viene una nueva semana. Hoy es lunes y comienza la fuerza del trabajo, la salud del trabajo, la diversión del trabajo y la alegría de trabajar. Las cosas más sencillas fracasan menos que las cosas más complejas. ¡Buena semana! El almaná no se bajó para ir a trabajar.